¿Cómo apoyar a pacientes en quimioterapia con nutrición celular? La doctora Coral Mancilla es especialista en oncología genital, medicina funcional, andropausia y menopausia. Es especialista en medicina ortomolecular y en nutrición celular por el Instituto Formativo BioCell. Es especializada también en ozonoterapia por el Instituto Formativo BioCell y es catedrática del mismo instituto. Pues los dejo con la doctora Coral adelante. Coral. Buenas noches a todos. Muchas gracias por tan bonita presentación como siempre. Y gracias también por la invitación. Les agradezco que estén conmigo esta noche acompañándome para hablar sobre un tema que es poco conocido pero de mucha relevancia. Y bien, el día de hoy, permítanme, vamos a minimizar aquí. Ok, el día de hoy el tema que me compete es ¿Cómo apoyar a pacientes en quimioterapia con nutrición celular? Y para poder entender qué es la quimioterapia primero tenemos que saber qué es el cáncer. El cáncer es un término que es ampliamente utilizado para referirse a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. Cuando las células anormales crecen de forma descontrolada y cuando sobrepasan sus límites habituales pueden invadir otras partes del cuerpo. Ya sea los órganos adyacentes o que están alrededor del mismo lugar donde se está originando el desorden o bien que se propague a otros órganos lejanos por medio de la transmisión que se puede dar en órganos linfáticos y a nivel sanguíneo. Otros términos comunes para designar el cáncer son neoplasia o tumor maligno. Quiero explicarles un poquito más qué es esto. En la imagen que estamos viendo aquí, no sé si puedan ustedes observarlo al igual que yo, en la imagen donde dice células normales y hay un montón de pelotitas y después hay como una montañita que dice células cancerígenas, es una representación gráfica de cómo las células que son anormales empiezan, que son normales, empiezan a tener un comportamiento anormal por múltiples causas. Las células normalmente tienen un orden definido, tienen una característica dependiendo de cada uno de los órganos en los que se localiza cada célula. Cuando éstas empiezan a no tener esas secuencias ordenadas y se empiezan a formar unas con otras y hacer esas pelotitas que aquí vemos, entonces es cuando determinamos una posible alteración celular o denominación como tumor. Quiero recalcar que hay que diferenciar entre los tumores. Los tumores son los acúmulos de células anormales en lugares donde no deben de existir. Dado esta normalidad, se somete al paciente a estudio de esa predominancia bolita o acúmulo celular, porque si está en órganos internos no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Entonces se somete siempre a una serie de estudios para dictaminar que el tumor sea benigno o maligno. Cuando es una cuestión benigna, quiere decir que es una alteración de alguna manera limitada por el mismo cuerpo que puede o no darnos una u otra alteración en cuestión de función del mismo cuerpo. No sé si me estoy explicando, pero lo que yo quiero decirles es que cuando este tumor se estudia a profundidad y entonces se detecta que las células anormales tienen un comportamiento de una multiplicación desordenada con ciertas características específicas, entonces es cuando denominamos cáncer. También hay diferencias entre las malignidades celulares. Por ejemplo, en la piel no siempre vamos a encontrar tumores. Pueden haber apariciones de cambios como tal en la piel que pueden hacernos sospechar que también son células que están comportándose de forma normal. En la imagen inferior es donde vemos cómo hay una comunicación de células anormales y se están comunicando unas a otras de manera mal informada. Es decir, una célula le tiene que dar toda su información a una nueva célula que se está formando. Y de esta nueva que se está formando, a su vez va a ser lo mismo con otra nueva. Todas las células en el cuerpo son de edad limitada, es decir, mueren y se reproducen. Entonces, cuando esta muerte no llega a ser de forma normal, es cuando determinamos que puede haber posibilidades de que existan células malignas y a eso se le denomina cáncer. Pero realmente el cáncer es definido de muchas formas. Tan es así que en la anterior diapositiva les mostré la definición que la Organización Mundial de la Salud establece como tal. Sin embargo, en la medicina funcional tenemos varios aspectos de denominación. ¿Qué es la medicina funcional? No es nueva, es el retomar cómo se veía la medicina en la antigüedad, de tal manera que vemos al paciente de forma integral con todas sus posibilidades, incluyendo su área espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Y también la medicina funcional estudia los órganos y sistemas de forma conjunta, es decir, no separada. En la actualidad, el cuerpo se ha separado en especialidades para su estudio y para la profundización de su tratamiento, pero realmente hemos perdido esa forma de ver al paciente integral. La medicina funcional retoma todas estas características de tal manera que podemos entonces ver al paciente con una posibilidad de un mejor tratamiento y de considerar al paciente como lo ha sido desde siempre y desde un principio, como ser humano. Luego entonces, la medicina funcional nos dice que prácticamente el cáncer es una falla en la duplicación o copia de las células sanas. La unidad funcional y anatómica más importante en el cuerpo humano se llama célula. Como tal, sin ella no podemos existir. La célula es la parte más importante del cuerpo. Cada una de estas células tiene una función definida, tiene muchas estructuras diversas, pero sobre todo, cada célula es un mundo. Cada célula piensa por sí misma. Cada célula tiene vida propia y cada célula se reproduce. Todo el tiempo se está reproduciendo. La falla en la duplicación o copia de las células sanas, debido a diversas causas que le originan, normalmente tienen un antecedente de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la base del envejecimiento de toda persona. Desde que nacemos, empezamos a tener multiplicación celular, por eso crecemos y nos reproducimos. Pero llega un momento en el que alguna célula que esté fallando, el cuerpo no detecta que está fallando y entonces estas células empiezan a multiplicar de forma irregular. A este orden de control de células se le llama apoptosis. Cada célula tiene una programación genética de vida y tiene que morir. Y tiene que morir incluso si acaba de nacer y está fallada. Se acaba de nacer y está rebelde. Se acaba de nacer y no está haciendo la función para la que fue creada o se fue a un órgano que no le pertenece. Existen una serie de regulaciones muy importantes en nuestro sistema de defensa que está detectando como un policía todo el tiempo que las células estén haciendo lo que necesitan hacer. Es decir, para lo que han sido programadas. Si estas células no están haciendo su trabajo adecuadamente, entonces el sistema de defensa tiene la capacidad y también tiene el permiso de destruir una célula en el momento que sea, aunque no le toque morir. Cuando esto no sucede es porque los sistemas de defensa se confunden y entonces las células malignas empiezan a ser de las suyas. Es decir, yo les defino esto más rápidamente. Es como si las células se aglutinaran e hicieran un complot. ¿Qué sucede en la medicina funcional? Bueno, no solo en la medicina funcional, sino también en cualquier literatura nos dicen que el cáncer es multifactorial. No tiene específicamente un origen debido a que en cada órgano y cada nombre que se le da a diferentes tipos de cáncer tienen un comportamiento diferente. Por eso es tan vasto hablar sobre esta enfermedad o cambios funcionales en el cuerpo. Pero dentro de la definición funcional existen factores muy importantes como el estilo de vida, las emociones, el hecho de por qué células sanas de nuestro propio cuerpo se vuelven en nuestra contra. El estudio de las emociones en todas sus diferentes disciplinas, como por ejemplo una de ellas es la biodescodificación, nos enseña que las personas que llegan a padecer o presentar células cancerígenas tienen una alteración emocional de situaciones no resueltas. Si bien sabemos que el cuerpo expresa y es un reservorio emocional, también sabemos que cuando alguna situación no se puede resolver, el cuerpo lo tiene que expresar de alguna manera y estas expresiones normalmente son alteradas. También hay una predisposición genética de líneas generacionales a presentar algunos tipos de cánceres. En niños, por ejemplo, las células anormales más comunes son las leucemias y esto nos da pauta a que se han estudiado en profundidad y algunas se han determinado de forma genética porque se suelen presentar desde muy chiquitos. Sin embargo, hay de decirles que todos tenemos predisposición cancerígena. Todos nacemos con células programadas cancerígenas. ¿Qué sucede entre los que tienen y los que no tienen? Que necesitan ambientes, que necesitan todas las circunstancias que se tengan que ordenar dentro de su estilo de vida para que estas células se detonen. Es decir, todos nacemos con células precancerígenas. Entonces, el origen de las células normales se vuelve anormal debido a muchas circunstancias. Y hablando de lo que es epigenética, bueno, es definido como la parte del gen que no se afecta, pero que se puede expresar de forma diferente debido a los factores de vida. ¿Qué es esto? Todos los genes tienen una codificación específica, son proteínas. Y bueno, cuando nosotros nos damos cuenta que un gen está haciendo su actividad normal, le llamamos expresión. Es la forma de decir que está trabajando, ¿sí? Entonces, la epigenética nos enseña que no hay daño genético como tal, pero la forma en la que trabaja el gen sí se afecta. Y esto es debido a los ambientes que determinan el cambio de nuestra vida. El 34% de los cánceres tienen origen en malos hábitos o estilos de vida. Entre ellos, uno de los más importantes es la dieta. Los pensamientos también tienen que ver, el lugar en el que vivimos, lo que comemos, por supuesto, el origen de los alimentos que consumimos, el estilo de vida que llevamos en nuestra profesión. También pueden incluso ser exposiciones dentro del mismo orden de nuestro trabajo, como la gente que siembra, por ejemplo, que está expuesta a lugares donde las sustancias son completamente cancerígenas. Personas que trabajan con metales, personas que están expuestas a pinturas que traen exceso de plomo, etcétera, etcétera. O incluso un lugar de alta radioactividad donde la tierra sea contaminada, como en los lugares donde todavía existen radiaciones como en Chernóbil, por ejemplo. Y bueno, en la evolución del cáncer, uno de los riesgos más importantes a predeterminar o a prevenir es la metástasis. La metástasis es un desorden completo y total que no solamente abarca el lugar en donde inició el tumor, sino que empieza a esparcirse a otros órganos. La metástasis normalmente es el grado terminal o último en las clasificaciones de todos los cánceres en el cuerpo. Esto quiere decir que cuando un tumor aparece en un órgano puede irse a otros y hacer el mismo comportamiento, desordenar las células y atacarlas. Estamos hablando que son nuestras propias células normales que se vuelven anormales. No estamos hablando de una enfermedad como tal, sino es un desorden, porque no nos lo dio nadie, no nos lo pegó nadie, no nos salió de la nada. Siempre tiene un origen y siempre tiene ese origen en lo que acabo de comentar en la diapositiva anterior. Cuando estas células tumorales empiezan a llenarse de nutrición a través de nuevas venas y arterias y nervios que lo rodean, empieza a tener un comportamiento de mucha autoridad sobre el sistema de defensa. Cuando la metástasis se da es porque el sistema de defensa está apagado, está completamente anulado y por otro lado, todos sus sistemas de observación o de control ya no existen. De tal manera que este desorden se puede empezar a duplicar o replicar en otros órganos. En cualquiera de los casos, la metástasis a donde se vaya siempre va a conservar el nombre de origen. Por ejemplo, si el tumor empezó en el pulmón, a pesar de que lo tengamos en hígado, o a pesar de que se encuentre en el intestino, o a pesar de que se encuentre en otro lugar, siempre se va a determinar con el nombre del origen, cáncer pulmonar, aunque esté en otros lados. La metástasis siempre va a ser diseminada por vía sanguínea y a través de los ganglios linfáticos. Y luego entonces, hablando del tema que nos completa el día de hoy, ¿qué es la quimioterapia? Bueno, la quimioterapia es uno de los tratamientos más electivos, o digamos, más comunes, que se emplean para todos los tipos de cánceres. Es un tratamiento que se realiza con medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas en cualquier etapa en la que se esté presentando, mediante una destrucción para impedir su multiplicación. Es decir, se administran estos químicos para tener un efecto de matar células malignas. Se administran por vía oral, por inyección, puede ser por suero, también existen ya medicamentos sobre la piel, según el tipo de cáncer y las pruebas que se han determinado en los cuales estos tratamientos tienen mayor éxito. He de decirles que lamentablemente la quimioterapia no solamente afecta células malignas, sino también afecta en su mayoría células benignas, es decir, células sanas. Y los tipos de medicamentos que se emplean en quimioterapia, les enlisto en esta diapositiva los más comunes, tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, miren, los agentes alquilantes tienen la función de dañar el ADN de las células, de las células que están dañadas y de las células malas, y de las células sanas, perdón. Los antibióticos antitumorales, algunos conocidos como antraciclinas, interfieren en las sustancias que hacen que el ADN se copie de cada célula sana e insana. El único problema que tienen los antibióticos antitumorales es que pueden tener daño cardíaco, por lo cual tienen algo que nosotros le llamamos dosis acumulativa, es decir, el paciente puede en cualquier momento presentar alteraciones de intoxicación, shock o paro cardíaco, debido a que aunque no se pongan dosis altas en la sesión en la que presentan el daño, la acumulación de ese medicamento es importante. Es decir, si este paciente ya tuvo un ciclo anterior y en este se le está poniendo otro, y en el anterior no hizo reacción, puede presentar alteraciones en este ciclo, debido a que su concentración tiene memoria. Los antimetabolitos interfieren no solamente con el ADN de la célula, sino también en las fases no replicativas como el ARN. Los antimetabolitos son los más utilizados en los cánceres ganglionares y son muy conocidos porque se emplean mucho en el cáncer de mama. Las nitros o ureas son medicamentos que atraviesan la barrera hematoencefálica y se utilizan para tumores cerebrales. Es decir, la barrera hematoencefálica tiene la función principal específicamente de dejar filtrar sustancias que necesita el cerebro e inhibe las que no deben de pasar, incluyendo medicamentos o alimentos. Entonces, estos medicamentos se utilizan porque evaden esta barrera placentaria y atraviesan para llegar al tumor cerebral. Los inhibidores de la mitosis son alcaloides de origen vegetal. En un principio tuvieron un boom muy relevante porque debido a su origen se creía que eran muy inocuos. Sin embargo, pueden interferir en cualquier momento de la replicación de las células, incluyendo en las anas. Ese es el gran problema que presentan los alcaloides de origen vegetal. Porque mientras los anteriores van sobre la célula madura que ya está atacando, los inhibidores de la mitosis van desde el sistema en el que empiezan a replicarse. Es decir, una célula nueva que acaba de aparecer, que empieza a crecer, también puede ser dañada desde su origen. Y es normalmente la complicación más importante de estos metabolitos es que dañan células sanas, incluyendo aquellas que empiezan a tener crecimiento normal. Es decir, aquellas células que normalmente no deberían de dejar de reproducirse y pueden tener alteraciones en los factores de crecimiento, sobre todo en niños. Hay otros inhibidores, como los inhibidores de la topoicimerasa, que también son de origen vegetal y que dañan al ADN, pero deshaciéndolo, separando las hebras en las que el gen de alguna manera tiene una codificación para poder pasar información de una célula a otra. También hay otros que separan las hebras en dos fases. Es decir, no las rompen solamente, sino las separan dos veces y se les llaman inhibidores de la topoisomerasa 2. Los corticoesteroides también se consideran como quimioterapéuticos, como la prednisona, que es muy conocida, o la dexametasona. Hay que tener cuidado incluso cuando se consumen para otros aspectos como inflamaciones fuertes, o incluso a veces se llegan a dar como una alternativa para las analgesias o como analgésicos. Y los corticoides también se pueden utilizar para apaciguar o aminorar los efectos secundarios de la misma quimioterapia o de otros medicamentos quimioterapéuticos que se estén agregando o que se estén colocando. Y bueno, existe una clasificación de otras sustancias que tienen como tal un nombre específico de químicos que no tienen una función específica, por eso no se agrupan en los anteriores. Se les llama como tal otros, así se les denomina. Y dentro de estos, la mayoría son químicos mayormente tolerables de largo plazo y son químicos que se pueden aplicar alternando junto con otros de los que ya he mencionado. Y bueno, los efectos secundarios de las quimioterapias son diversos. En esta laminilla les muestro los más comunes, los que se agrupan directamente con casi todos los medicamentos que ya he mencionado. Pero he de decirles que lamentablemente los efectos secundarios son debidos en la mayoría de sus casos por el daño de las células sanas. No porque se han dañado las células malignas, sino por el rebote que hacen las células sanas al no poder admitir lo que les está pasando. Entonces, dentro de los efectos secundarios más comunes, pues es el cansancio y la caída del cabello. La tendencia a presentar fácilmente moretones, sangrados, infecciones, anemias, náuseas, vómitos, cambios en el apetito, estreñimientos o diarreas. O sea, pueden presentarse eventos simultáneos. Un día diarrea, un día estreñimiento y etcétera. Problemas en la boca, en la lengua, en la garganta, úlceras, llagas, dolor al tragar, dependiendo de lo que les estén poniendo, ¿verdad? Problemas en músculos y nervios como entumecimiento, hormigueo, dolor. Cambios en la piel y en las uñas. Resequedad, cambios de color, cambios urinarios, problemas renales, cambios en el peso. Pueden incluso bajar de peso o pueden verse más gorditos y a veces es también por retención de líquidos. Efecto que pueden afectar la capacidad de concentrarse y enfocarse. Cambios en el estado de ánimo, cambios en el deseo de la función sexual. E incluso problemas en la fertilidad a largo plazo. Y hay un dilema muy importante. Casi siempre a mí me consultan porque me dicen que la mayoría de sus médicos tratantes les prohíben los suplementos alimentarios. Y yo soy una fiel candidata a la suplementación y les voy a decir por qué. El tema de hoy enuncia cómo apoyar a un paciente en quimioterapia con nutrición celular. Y para poder entender esto primero necesitamos saber qué es nutrición celular. La nutrición celular es el proceso de vida que lleva una célula. Es decir, la célula desde un principio de esta charla les comenté que tiene vida propia. Entonces, al tener vida propia, ella también necesita nutrientes para llevar a cabo sus funciones. Y también en el proceso que ella hace internamente, cada una de las células también excreta los desechos que no les son funcionales o que no les son necesarios. La nutrición celular se da en cada una de nuestras células. Y está compuesta por cuatro fases. La primera es, para tener energía y después producirla y darnos energía diariamente, necesita sustancias o materia prima para llevar a cabo esta fase. Y la materia prima se da en un inicio a través de lo que ingerimos. Por eso es necesario tener una ingestión o alimentación consciente. No solamente aquella alimentación que nos dé placer, sino de hoy en adelante, cada vez que ustedes coman un bocado, tengan la conciencia de qué es lo que están llevando a su boca. Porque eso que están llevando a su boca no se va al estómago y el sistema digestivo no funciona como un basurero. Todo tiene un proceso muy importante y cada célula les agradece lo que le dan o de alguna manera se enferma. Y es la manera de decirles que rechazan lo que ustedes están comiendo. Cuando esta nutrición que ustedes les dan es sustantiva o es lo que necesita esa célula, entonces va a llevar a cabo su proceso de digestión. Es decir, también se nutre a sí misma. Lleva a cabo un sistema de metabolismo donde ocupa esas sustancias para llevar a cabo sus funciones y darnos energía. Y hacer que el órgano funcione como debe de ser. Es un apoyo real a toda la estructura de cada tejido. Cada tejido está construido por células. Las células son las estructuras base de nuestro cuerpo. Y bueno, después de que esto sucede, la célula tiene la obligación de eliminar lo que no le funcionó. Y después de ello, de haber trabajado conforme a su programación genética, muere. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos darle a nuestras células? Alimentos balanceados, sí. Alimentos puros, sí. Alimentos de alta calidad, sí. Sin embargo, en la actualidad, los alimentos que nosotros tenemos, por la modernidad en la cual vivimos, y por el hecho de que nuestros suelos son pocamente rotados, con fertilizantes sintéticos, con muchas circunstancias químicas que tienen ahora los alimentos que llegan a nuestra mesa, y también muchos alimentos procesados, altos en colorantes artificiales, altos en conservadores. Tenemos poca posibilidad de tener una alimentación adecuada y de calidad. Entonces, hablando de que si es posible o no suplementar a los pacientes en quimioterapia, yo les diría que es necesario. ¿Cuál es la diferencia, el origen de los suplementos alimentarios? Miren ustedes, la mayoría de los suplementos que nosotros tenemos al alcance son sintéticos. Estos nutrientes no incluyen nada de origen natural, desde la parte interna hasta la cápsula o tableta, dependiendo de cómo se estructura el suplemento. La mayoría de estos suplementos están hechos de elementos derivados del petróleo. Y si bien no es así, pues químicamente, algunos de sus componentes siempre van a tener una contaminación por algún fertilizante, y los fertilizantes también provienen del petróleo. Ese es el problema principal, por lo cual un paciente con cáncer, o en quimioterapia, o en radioterapia, o en inmunoterapia, o con una enfermedad de tipo inmunológico, no debe de consumir suplementos, porque el problema no es el suplemento, sino el origen, de dónde viene. Y la base de estos suplementos complica el resultado, no solo de los tratamientos en pacientes con cáncer, sino la evolución del estado en el que se encuentra, incluyendo los síntomas. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, ustedes van a escuchar que los profesionales, oncólogos, inmunólogos, o cualquiera que se dedique al área de la cancerología, siempre van a decirles que no pueden tomar nada, y sobre todo, aquellas sustancias que puedan complicar y que estén comprobadas, que puedan complicar el éxito de los tratamientos. ¿Por qué yo estoy a favor de la suplementación A? Porque sabemos que el cuerpo necesita nutrientes, y más en esta fase en la que el cuerpo se encuentra en un anabolismo, es decir, necesita mucha materia prima para poder desencadenar reacciones de reparación. Entonces, una persona que está sujeta a estas demandas energéticas, no le basta el consumo alimentario. Primero, porque una de las máximas consecuencias de estos tratamientos es la falta de apetito. Después, no pueden ingerir alimentos por las náuseas o el vómito, o no pueden degradar los alimentos, o los químicos como tal no les permiten tener un adecuado eje alimentario. Es decir, no tienen el apetito normal, no tienen antojo, no les saben, no les huelen los alimentos, o no pueden consumir lo que les gusta, y tienen que consumir alimentos que no les son agradables al paladar. Entonces, debido a todas estas circunstancias, el cuerpo necesita nutrientes, y la única opción que tenemos en la actualidad son los suplementos de origen natural. Estos deben de provenir de fuentes reales, de alimentos integrales, de fuentes animales de libre pastoreo, de leguminosas, de peces de aguas libres, de contaminación de metales, de vegetales y frutas, que nosotros sepamos que son bien cuidados y que no tienen fertilizantes químicos, o incluso algunas especias alimentarias. Y sabemos de antemano que las vitaminas son esenciales para la vida porque no las producimos. Y las vitaminas llevan un estudio muy prolongado de más de un siglo donde se ha demostrado que son necesarias para la función celular. Si nosotros no le damos a la célula lo que necesita, ella no va a poder trabajar. Luego, entonces, ¿cómo le vamos a exigir que repare? ¿Cómo le vamos a exigir a una célula que se sane? ¿Cómo le vamos a exigir a una célula que nos dé energía? ¿Cómo le vamos a exigir a esa célula que nos contenga sanos? Y que también depure incluso emociones. Pues no lo va a hacer porque no tiene las capacidades, porque no tiene la materia prima que necesita para poder hacer esto. Entonces, sin ellas está demostrado que el cuerpo no puede funcionar con normalidad, que sufrimos no solamente de una mala salud, sino de una enfermedad como la que estamos hablando y eventualmente podemos desarrollar enfermedades que nos pueden ocasionar el término de la vida. Uno de los ensayos humanos más grandes y prolongados que se han hecho en la historia de la medicina acerca de la suplementación fue el Physicians Health Study 2. O sea, este estudio mostró que con el consumo diario de suplementos durante 11 años en pacientes que tenían cánceres de diferentes tipos e índoles redujeron el 8% de la posibilidad, no solamente del avance del cáncer, sino que hubo mejoría. Algunos tuvieron regresión, es decir, se recuperaron e incluso muchos evitaron las complicaciones y el pronóstico de vida que se le da a un paciente con estas enfermedades se redujo. Es decir, lamentablemente esta alteración que es denominada cáncer siempre tiene pronósticos de vida a corto o mediano plazo, incluso a veces a largo plazo, dependiendo si el paciente suele responder bien a los tratamientos. Entonces, vean ustedes qué importante es dar la suplementación adecuada. Luego entonces, tuvo un mejor éxito el hecho de dar buenos suplementos naturales a los pacientes que incluso cualquier fármaco que hasta la fecha conozcamos. Dicen los norteamericanos que fueron los que hicieron este estudio que esto se puede traducir hasta en 130 mil casos de cáncer menos en los Estados Unidos por año. Imagínense ustedes el impacto no solamente al sistema de salud, sino al sistema social que esto significa. Al hecho de tener una familia sana, de tener finanzas saludables, de tener una esperanza de vida y de no limitarnos en tener una vida plena. Sobre todo aquellas personas que sienten que como en su familia han sido rodeados de cáncer, no tienen otra más que ellos mismos desarrollarlas tarde o temprano. Este estudio también nos mostró que es mentira que los suplementos se tengan que suspender. Ojo, estoy hablando de los naturales. Los suplementos de tipo químico normalmente suelen tener un proceso de intoxicación en el cuerpo, es decir, se acumulan. Por eso es muy común que cuando vayan con su médico les digan, te vas a tomar esta pastilla o te vas a poner estas vitaminas, pero las tienes que suspender en poco tiempo. ¿Por qué? Porque su acumulo causa más complicaciones que beneficios. Entonces, cuando nosotros tenemos los suplementos adecuados, que nutren, que protegen, que renuevan, no es necesario suspenderlos. Y este estudio lo demostró. ¿Y qué es lo que más importa en estos pacientes? Bueno, yo les voy a dar una serie de medidas que manejo específicamente con mis pacientes. Y que no solamente he visto una reducción en la sintomatología, en las complicaciones, sino también un retorno a su vida de forma más normal. Miren ustedes, el apoyo hepático es indispensable en los pacientes que están presentando este tipo de terapias porque todos los medicamentos que yo les mostré en la lámina anterior, en una de las láminas anteriores, indiscutiblemente son químicos muy fuertes de alta concentración. Y entonces, el hígado es el laboratorio más importante de destoxificación, es decir, de limpieza del cuerpo. Existe en la línea que yo manejo de un laboratorio que se llama USANA, un suplemento que se llama HPS. Este trae un concentrado de cardomariano que estimula las enzimas hepáticas y producen la estimulación de los antioxidantes endógenos. Si bien les mencioné que el daño celular es muy importante porque hay mucha oxidación, necesitamos contraatacarla. Y este suplemento nos ayuda no solo a la limpieza, sino que nuestro cuerpo eche a andar nuestros propios mecanismos con los que nacimos que se llaman antioxidantes endógenos para atacar ese deterioro celular. El ácido alfa-lipoico que contiene este producto ayuda a que el cuerpo produzca también otro antioxidante endógeno que se llama glutateón y ayuda a disminuir el riesgo de las metástasis, incluso cuando ya están instaladas. Ayuda a que el paciente se sienta mejor y también ayudamos a que no se sigan yendo a otros órganos las células dañadas. El extracto de brócoli, de hecho el brócoli está considerado como uno de los superfoods o superalimentos que están determinados para los pacientes con cáncer. Y esto es porque no solamente se le ha atribuido una función anticancerígena en cualquier tipo de célula dañada, sino que también porque es muy efectivo para las reapariciones tumorales. Hay pacientes que responden muy bien a la quimioterapia, pero llega un momento en que pueden volver a aparecer tumores de la misma clasificación o de la misma índole. Entonces el extracto de brócoli ayuda bastante a que estos tumores se supriman. El extracto de cúrcuma, además de que ayuda como un analgésico importante y desinflamatoria en el cuerpo, apoya la actividad antioxidante anterior que ya he mencionado y ayuda y apoya las respuestas de los sistemas inmunológicos saludables. Es decir, a todas las líneas defensivas de los glóbulos blancos, incluyendo toda la fase intestinal que también aporta una gran cantidad de apoyo inmunológico. El concentrado de brócoli que tiene este suplemento activa en las vías de las enzimas naturales para la limpieza de los medicamentos que se aplican en la quimioterapia. Es decir, se ayuda a eliminar del cuerpo más rápidamente y sobre todo aquellos que tienen bases de metales, que es muy difícil, pueden durar toda la vida en el cuerpo y no eliminarse. Es muy importante también darles apoyo inmunitario. La vitamina C y los flavonoides contenidos en el proflavanol C ayudan a que el cáncer, si tú tienes una tendencia familiar a desarrollarla o ya tuviste cáncer y estás en una fase de control o ya te dieron un diagnóstico de remisión total, es importante que nunca dejes de tomar vitamina C. No solamente porque ahorita está muy conocida debido a toda la situación de pandemia que estamos viviendo, sino también porque no deja que se reproduzca más el cáncer y que en los que no hemos presentado, recuerden que todos tenemos células potencialmente cancerígenas, pues que no se expresen. Miren ustedes, estudios realizados entre los años 70 y 80 por el doctor Linus Pauling, que es el doctor que ganó el premio Nobel por el descubrimiento de la vitamina C, aplicó 10 gramos al día de vitamina C intravenoso durante 10 días seguidos a pacientes que tenían cáncer y sus resultados fueron que vio que la supervivencia a estos pacientes aumentó y la calidad de vidas con cáncer terminal también en pacientes que normalmente ya no tienen posibilidad de tratamiento, tuvieron una mejoría en la calidad del tiempo que les quedó debido. Es decir, estos pacientes no solamente tuvieron expectativas mejores, sino también síntomas menores y pudieron realizar las cosas que les gustaban. La vitamina C junto con los flavonoides estimulan la proliferación, perdón, la vitamina C también estimula la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B y T que son primordiales en el sistema de defensa. Aumentan el hierro, es decir, no todo, estos pacientes cuentan con, casi siempre presentan alteraciones en la absorción del hierro y esto es debido a todos los tratamientos que se les aplican, a la dificultad incluso en la deglución y tienden a tener siempre anemias. Entonces esto nos posibilita el hecho de que aunque el paciente esté consumiendo hierro a algunas ocasiones no lo absorbe y es necesario que le demos una ayudadita para que lo pueda procesar. Los bioflavonoides tienen un efecto protector y aumentan también la circulación. La mayoría de estos pacientes después de salir de tratamiento mantienen una éstasis venosa, es decir, se mantienen hinchados todo el tiempo y tienen dificultad también en la circulación porque no pueden hacer ejercicio, no pueden hacer mucha actividad y se limitan bastante en su vida diaria. El complejo B es bien importante porque nos ayuda a no solamente prevenir la pérdida de densidad ósea, que todos los medicamentos que he mencionado producen, también ayudan a la disminución de la caída del cabello y sobre todo apoyan al ADN en su regeneración. Recuerden que varios de los medicamentos que se aplican destruyen el ADN de las células que también son benignas y el complejo B es muy importante como un reparador. Además de que ayuda al sistema de analgesia junto con los omegas que les voy a describir más adelante y son reparadores importantes del sistema nervioso. La vitamina E en algunos pacientes con cáncer que tienen tumores de rápido crecimiento se ha denotado o la literatura y los estudios nos han enseñado que es en específico la fase B1 del complejo B está casi nula o no existe en estos pacientes que normalmente tienen tumores de crecimiento rápido. Entonces cuando se les llegan a dar factores de complejo B completo en sinergia como tal, de origen natural como la marca que les estoy presentando, definitivamente podemos tener un mejor pronóstico del paciente y limitar el crecimiento tumoral. La vitamina D pues es indiscutible, en la actualidad se le determina por hormona porque tiene una serie muy importante de apoyo a múltiples funciones orgánicas, pero sobre todo se ha visto que cuando esta vitamina está deficiente en pacientes con cáncer, aunque estén con un buen resultado en la quimioterapia les puede aumentar el riesgo de metástasis o bien si ya se está instalada esta, pueden tener un rápido crecimiento metastásico. La deficiencia de vitamina D también se ha asociado a una muerte prematura en este tipo de pacientes. Se ha calculado que la vitamina D regula entre 200 a 300 genes, por eso es muy importante y este es el guardián del genoma, es decir, es una parte muy importante de la actividad de la proteína supresora de tumores en el gen número 17. En pocas palabras, para decirlo en palabras más comunes, la vitamina D es importantísima para suprimir tumores, para evitar el crecimiento de estos, pero también para evitar la aparición del cáncer. Los omega 3 indiscutiblemente son los más importantes en la barrera de protección de cada célula ya que se encuentran funcionales en la membrana. Son anticancerígenos, modulan la división de cada célula y su expresión genética. Ellos apoyan el hecho de que estos vigilantes del cuerpo que están todo el tiempo como policías buscando células que estén anormales y las destruyen, entonces los omega 3 los apoyan para que estos no mueran. Apoyan también la función de la comunicación celular adecuada, es decir, después de un tratamiento de quimioterapia normalmente las membranas quedan dañadas y la reparación es importante junto con proteínas, los omega 3. Actúan como analgésicos también, inhiben el crecimiento de los tumores y la metástasis al mejorar su comunicación celular. Previos a la quimioterapia, si un paciente empieza a tener ingestión de aceites omega 3 antes del tratamiento, se han visto los estudios que sensibilizan a las células y es decir, tienen mejor respuesta a los fármacos y menos efectos adversos en las células buenas. Es decir, nosotros ya vimos con anterioridad que los efectos adversos o los síntomas después de una quimioterapia están dados porque las células buenas o sanas han sido dañadas y entonces protege también a las células sanas para un menor daño. Reparan las membranas celulares y después de que el paciente ha estado en quimioterapia, radioterapia o incluso inmediatamente el día que sale de la quimioterapia, si le instalamos dos gramos al día de aceites omega 3 de alta calidad, libres de metales, libres de plomos, que vengan de fuentes reales de mucha seguridad, es decir, una buena extracción, entonces el paciente incluso llega a inhibir los efectos adversos de los tratamientos. Hay algo muy importante que hay que apoyar a los pacientes en estos tratamientos y es el factor energético. Siempre salen muy cansados porque recuerden que la destrucción de las células es masiva. Entonces, una de las recomendaciones más importantes es darles coenzima Q10. La coenzima Q10 es una apoproteína, es una sustancia que ayuda a la mitocondria, que es la parte más importante de la producción de energía en la célula a que se repare. Y en algunas otras ocasiones incluso hace su trabajo. Disminuye el cansancio y la fatiga crónica ocasionados por la quimioterapia. Su concentración es baja en presencia de células cancerígenas, es decir, pacientes que ya tienen este tipo de problemas definitivamente ya no tienen coenzima Q10. Con esta sustancia nacemos y a través de la vida la vamos agotando, así que es necesario sustituirla. Disminuye la disfunción mitocondrial, es decir, el lugar donde está dañada la célula, que es donde se produce la energía. Por lo cual es importante a estos pacientes suministrarles de 100 a 200 miligramos al día. Hay algo muy importante para el apoyo de la función de la energía de la entrada y salida y la contracción muscular, la entrada y salida de energía en la célula y la contracción muscular y el síntoma más común de los pacientes que es el cansancio y el dolor de todo el cuerpo. Entonces, el calcio y el magnesio son súper importantes para la reparación de estas estructuras y miren ustedes, el calcio regula las palpitaciones, convierte el triptofán en serotonina, la hormona de la felicidad. La mayoría de estos pacientes definitivamente están luchando siempre con factores emocionales y tienden a tener estados crónicos de depresiones o ansiedades porque también estos tratamientos inhiben la producción de esta sustancia muy importante que incluso es estimuladora del sueño al ser una sustancia necesaria para la melatonina. Apoya la regeneración del hueso y la mayoría de estos pacientes en tratamiento presentan magnesios bajos. Entonces, las células tumorales acaparan el magnesio e impiden su absorción. Entonces, hay que dárselos, pero es muy importante ver la fuente. Si el calcio viene de minas, si viene de cal, es muy probable que les complique mucho más el resultado del tratamiento o incluso los síntomas porque el cancio es un regulador de la contracción cardíaca. Entonces, tengan mucho cuidado qué tipo de calcio se les da a estos pacientes. Entonces, ahora yo les comento que esta es una de las principales causas por las cuales también los médicos no ministran suplementación porque a veces las complicaciones son muy riesgosas por algo tan sencillo como el consumo del calcio. En el Magnecalde tenemos un calcio proveniente del brócoli que además de que ya vimos que es anticancerígeno, pues es una fuente natural. Es muy necesario el magnesio en tratamientos neoplásicos, sobre todo en aquellos químicos que son de mucha concentración o que tienen metales. Y también se ha encontrado en los estudios que el magnesio inhibe la producción y la evolución del cáncer de forma indirecta al oponerse a los metales que producen incluso estas disfunciones como el plomo o el cadmio. El apoyo emocional, además de tener terapias, no solamente los pacientes, sino también es recomendable para toda la familia, es importante darles algo en el segundo cerebro. Ahora lo vamos a escuchar bastante porque el segundo cerebro, que es la vía intestinal, es un apoyo muy importante donde se encuentra entre el 80 y el 90% de las defensas del cuerpo. Pero no solamente eso, todos los bichitos que viven en el intestino se consideran psicobióticos, son estimulantes del sistema nervioso y por eso se le llama el segundo cerebro. También participa en la optimización y la producción de la serotonina, que es la hormona de la felicidad o la sustancia de la felicidad, disminuye el estrés, la depresión y la ansiedad. Son el soporte del sistema de defensa, incluso en el apoyo de las células estas que les menciono, que se llaman natural killer, que matan a las células que son anormales. Y también ayudan a disminuir las complicaciones gastrointestinales, sobre todo si hay tratamientos combinados, como hay pacientes que incluso tienen quimioterapias con radioterapias, o inmunoterapias con quimioterapias, etc. Además ayudan a una mejor absorción de alimentos y nutrientes. Una de las mayores complicaciones de los pacientes es que pierden mucho peso, pero no solamente porque no coman, sino pierden músculo, y el músculo es la base de la vida. El músculo es muy importante no solamente para el movimiento, sino porque es el aporte más importante de proteínas y todas las células en sus membranas están compuestas por proteínas, aceites omegas. Y esto es lo que hace que se comuniquen de forma adecuada. Entonces un paciente desnutrido definitivamente tiende a tener mayores complicaciones. Y entonces hay que darles proteínas a los pacientes, incluyendo aquellos que tienen alteraciones renales, porque las proteínas participan en la formación del mantenimiento de todos los tejidos, y después de incluso una cirugía, una radioterapia, una quimioterapia, se necesita proteína para curar los tejidos y ayudar a prevenir infecciones. Doctora, nos quedan dos minutos. Muchas gracias. Quiero hacerles una atenta invitación. Esta es una probadita de lo que nosotros enseñamos en el Diplomado de Medicina Ortomolecular. Los datos están en esta diapositiva. Y muchas gracias por haberme acompañado. Ay, tómenle por favor un pantallazo para que se queden con los datos. Rapidísimo, nos quedan dos minutos y te voy a pasar, doctora. Doctora, obviamente hay muchas felicitaciones, las cuales les agradecemos. Yo luego le diré a la doctora particularmente cuáles son las felicitaciones. Hay una pregunta de Janet. ¿La quimioterapia se hace en cualquier tipo de cáncer o depende del grado de avance? Muy breve. Depende del tipo de cáncer, depende del grado o estadio, depende también de la posibilidad del paciente, y depende también de que pueda pagarlo o obtenerlo. Ok. ¿Los probióticos son esporados? ¿Por esporas? A eso se refiere. ¿Los probióticos son esporados? No, no, no. Bueno, luego le preguntamos. Eche caso. Por favor, la persona que hizo esa pregunta, tome los datos que está viendo ahí abajo y los va a mandar directamente a la doctora. ¿Cuáles serían los tres básicos para apoyar durante el proceso de quimioterapia? Los tres básicos. Definitivamente, vitaminas, minerales, aceites omega, probióticos, y como constituyentes, las proteínas. Ok. Dice Angélica que esporados de esporas. No sé si tú entiendes la pregunta, yo no. Ok. Mejor que me escriba y platicamos. Sí, escríbele por favor, Angélica. Pues muchísimas gracias, doctora Coral. Estuvo muy interesante la plática. Tómenle otra vez, les digo una foto a esta pantalla y háganle todas las preguntas que necesitan. Ella les va a contestar en cuanto sea posible. Muchas gracias, doctora Coral. Te felicitan y te agradecen muchísimo la información. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.